Nuestro se acabó y te arrepentirás Terle puesto fin a un año de amor Si ahora tú te vas, no recuperarás Los momentos felices que empecé a vivir Y de noche, y de noche Por no sentirte solo, recordarás Nuestros días felices recordarás El sabor de mis besos Y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? Te has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que tenemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas, pronto descubrirás Que los días son eternas y vacías sin mí Y de noche, y de noche Por no sentirte solo, recordarás Nuestros días felices recordarás Y de noche, y de noche, y de noche Unаковos días felices recordarás Y de noche, y de noche, y de noche, y de noche Y de noche, y de noche, y de noche, Significa un año de amor.